Con una matrícula de 3.600 beneficiarios, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro cerró este 2022, cifra que esperan mantener o aumentar para el 2023. Rafael Alejandro Prieto Carrillo, director estatal del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, comentó que para el siguiente año se tiene una proyección nacional de 85.000 becas y un beneficio de 6.310 pesos mensuales. El día de noviembre abrió la plataforma, se están ofreciendo 85.000 vacantes a nivel nacional, cierra a partir del 14 de diciembre, pues ahorita hay la oportunidad para que los jóvenes helayenses y guanajuatenses tengan una vinculación en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿Actualmente cuántos jóvenes se han visto beneficiados este año? Este año, bueno, al final son 3.200, más de 3.600 jóvenes de los que están beneficiados actualmente y que están teniendo una capacitación en el momento. El funcionario comentó que a partir del 30 de noviembre abrió la plataforma de inscripción de este programa con las 85.000 vacantes y un presupuesto de 23.000 millones de pesos a nivel nacional, con lo cual el beneficio mensual para los participantes pasará de los 5.358 pesos a los 6.310. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira.